Lo que yo le he dicho es que se desprenda de sus complejos, de ser rehén de la estrategia política de otros partidos políticos, de H. Bildu. Porque para desprestigiar, para confrontar, para decir que no ya está de H. Bildu, y ahí les van a ganar. Yo les he tendido la mano para avanzar y para construir. Salgan de la confrontación, avancen. Les he tendido la mano para eso. Y le pongo de ejemplo, pues aquí de Echa. No se metan en ese jardín. Es la mano que yo le he tendido.